Hola amigos, bienvenidos. Hoy les voy a preparar unos riquísimos frijoles charros con carne de puerco que quedan para chuparse los dedos. Estos son los ingredientes principales para preparar este platillo. Aquí tengo 4 tazas de frijol peruano que dejé remojar toda la noche, es muy importante para que la cocción sea rápida. También vamos a necesitar 1 cuarto de cebolla blanca, de 3 a 4 hojitas de laurel y 5 dientes de ajo. Aquí ya llevé mis frijoles a un cazo, pueden utilizar cualquier olla que sea de su gusto. Vamos a agregar los ingredientes que les mostré al principio de la receta. No agregaremos sal en este momento debido a que la sal retarda la cocción en los frijoles. La vamos a agregar ya cuando los frijoles se encuentren cocinados. Vamos a cocinar los frijoles con una técnica que yo siempre uso para que los frijoles se cocinen en la mitad del tiempo. Vamos a utilizar 4 cuchillos de metal y los cocinaremos por 1 hora y media a fuego medio. Los cuchillos de metal ayudarán a que la cocción sea más rápida. Para esta cantidad de frijoles se llevará 1 hora y media, pero si cocinan en una cantidad más pequeña se llevará menos tiempo. Aquí les muestro la clase de carnes que vamos a utilizar para preparar este platillo. Aquí tengo 600 gramos de costilla de cerdo que ya está previamente cortada en trocitos. Esta es la carne que me sobró cuando preparé mi corona de costillas con piña. Es una de mis últimas recetas. Los invito a que vayan y la vean. Y vamos a utilizarla para no desecharla. La guardé y hoy la vamos a utilizar. También vamos a necesitar medio kilogramo de hombro de cerdo cortado en trocitos. 600 gramos de tocino también previamente cortado en trocitos. 350 gramos de jamón cortado en trocitos. 300 gramos de lunganiza. Y por último 350 gramos de salchicha. Pueden utilizar cualquier clase de salchicha que ustedes gusten. Aquí acabo de llevar mi carne de cerdo a una cacerola. Vamos a agregar una cucharadita de pimienta, una cucharadita de sal y una taza de agua. Vamos a cocinar la carne en su propio jugo. De esta manera queda riquísima y no necesitamos agregar demasiada agua. Lo mezclamos muy bien. Lo tapamos y lo dejamos cocinar a fuego medio por aproximadamente media hora. Lo vamos a estar revisando. Lo vamos a estar partiendo para evitar que se vaya a pegar en el fondo. Aquí ya pasó la media hora. Ya la carne se encuentra casi casi cocinada. En este momento podemos observar toda el agua que soltó y la grasa en la cual vamos a dorar esta costillita y el hombro del cerdo. Ahora lo que haremos es subir el fuego a fuego medio alto para dorar la carne. Aquí ya voy a retirar mi carne. Ya se encuentra doradita. Si a ustedes les gusta más dorada pues simplemente denles más tiempo. Retiramos la carne y dejaremos un poquito de la grasa para cocinar el resto de los ingredientes. En la misma grasa vamos a agregar el tocino y lo vamos a dorar muy bien dependiendo que tan doradito te guste a ti. Aquí ya el tocino tiene el punto que a mí me gusta. Si a ustedes les gusta más dorado simplemente denle más tiempo. Lo vamos a retirar y vamos a agregar la longaniza o chorizo, la salchicha y el jamón. Lo doramos a fuego medio alto por aproximadamente 5 a 7 minutos y lo retiramos. Aquí ya retiré lo último que llevamos a sofreír. Ahora vamos a agregar 900 gramos de tomate previamente picadito y 300 gramos de cebolla blanca también previamente picadita. Le vamos a sofreír por aproximadamente 5 a 7 minutos a fuego alto para seguir con la receta. Aquí ya los frijoles tienen una hora y media de cocción. Vamos a revisarlos. Como ven ya están cocinados. Ahora es el momento indicado de agregar la sal al gusto. Después de haber mezclado la sal muy bien vamos a retirar la cebolla, las hojas de laurel y los cuchillos que agregamos y al mismo tiempo vamos a checar qué tanta cantidad de caldo queremos dejar. Esto ya va al gusto. Hay personas que les gusta que queden bien caldosos o otras personas que les gustan más de quesitos y esto va al gusto de cada quien. En este momento vamos a agregar todo lo que llevamos a sofreír. La cebolla con el tomate y todas las carnes que sofreímos previamente. Por último vamos a agregar los últimos toques para que estos frijoles queden excelentes. Agregaremos media cucharada de comino previamente molido. 200 gramos de chile chipotle de lata picadito y media cabeza de ajo también previamente picada. Cilantro al gusto. Lo mezclamos todo muy bien y lo dejamos cocinar a fuego medio bajo por aproximadamente 10 minutos. Y ya con esto nuestros riquísimos frijoles quedarán listos. Huele esta cocina maravillosa. Estamos al gusto. Ya están listos nuestros frijoles charros que están de lujo la verdad. este es todo un manjar 100% garantizado te invito a que lo prepares todos van a quedar enamorados con estos frijoles yo lo voy a acompañar con unas tortillas asadas que quedan bien doraditas me encanta de esta manera pero ya va al gusto de cada quien que manjar tan exquisito bueno amigos muchísimas gracias por haberme acompañado espero preparen este platillo para cualquier día del año especialmente para estos días fríos nada como un riquísimo plato de frijoles charros y esta receta es la perfecta muchas gracias por haberme acompañado y los veo en mi próximo video hasta la próxima bendiciones